La industria de robos de emails e información personal es enorme y año a año sigue creciendo. La pregunta no es si te van a robar tus datos, sino cuándo lo van a hacer. Por suerte, hay herramientas que nos ayudan a mantener la privacidad y un mayor control sobre nuestros datos. En este video vas a aprender a crear un email diferente y único para cada servicio online que utilices usando una herramienta gratuita y open source que se llama Anonadi. Lo interesante de esto es que si te envían un email a uno de estos correos únicos, los vas a poder leer y responder desde el email que utilizas a diario, pero aún así manteniendo tu anonimato. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, dejame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link directo a la página de Anonadi. Ahora bien, quizás te preguntes por qué estoy haciendo un video sobre cómo crear un email anónimo cuando es el canal donde hablo de tips y herramientas de Bitcoin. Bien, la respuesta es simple. Para cada cosa que hagas online, ya sea crear una cuenta para una red social o para actividades relacionadas con dinero, es clave que mantengas tu privacidad y seguridad y tomes control sobre lo que haces. Pero, ¿qué beneficios te da crear una cuenta de email diferente para cada servicio? Bien, te lo voy a resumir en tres puntos principales. Primero, la seguridad. Si utilizas la misma dirección de email para todos los servicios online, cualquier robo de información en uno de estos servicios, podría darle acceso a tus cuentas de otros servicios con los que ya utilizaste el mismo email. A esto lo hacen tomando ese email que detectaron y la contraseña robada y prueban en miles de sitios web a la vez. En cambio, si utilizas emails diferentes para cada servicio, cualquier filtración de email y contraseña afectaría a un solo servicio. Si quieres ver si tu email ha sido filtrado en alguna base de datos, ingresa a haveiveenpound.com y compruébalo por ti mismo. Segundo, la privacidad. Al utilizar emails diferentes para cada servicio, puedes evitar que tus datos personales se compartan entre diferentes compañías y de esta forma se cruce la información entre sí para crear un perfil más completo sobre ti. Utilizar emails diferentes para cada servicio minimiza este riesgo, ya que no hay un dato en común entre las diferentes bases de datos. Tercero, es evitar el spam. Si utilizas el mismo email para todos los servicios, es muy probable que recibas spam de muchas partes. Al utilizar direcciones de email diferentes para cada servicio, puedes reducir la cantidad de spam que recibes e incluso controlar individualmente qué email quieres dejar habilitado y cuál no para evitar que te sigan llegando spam. Me parece muy importante destacar que es clave que utilices un administrador de contraseñas para guardar todos estos mails únicos creados y sus contraseñas respectivas. De esta forma, no tendrás que memorizar o escribir en una libreta toda esta información. Según utilizas un administrador de contraseñas, te recomiendo que le eches una mirada a Bitwarden, que es una opción open source, funciona en todas las plataformas y la versión gratuita te permite sincronizar entre diferentes dispositivos. En este video, te comparto un tutorial sobre Bitwarden para que lo empieces a utilizar a partir de hoy. Ahora bien, ¿qué es Anonadi? Anonadi es un servicio que te permite crear emails llamados Máscara o Alias, para no mostrar tu email real. Anonadi es un acrónimo en inglés de Dirección de Email Anónima. La palabra Adi es una jerga de internet para referirse al email. Fue creado en 2019 por Will Browning, un desarrollador de Inglaterra, que no encontró una solución que resolviera sus requerimientos de privacidad para la generación de emails únicos. El software es open source y al momento de hacer este video tiene 3 planes disponibles, el gratuito, el Lite que sale solo 1 dólar al mes y el Pro que sale 3 dólares al mes. El plan gratuito te permite crear una cantidad ilimitada de alias, puedes utilizar hasta 20 dominios compartidos, hasta 2 emails reales en los que recibirás los emails, acceso a la API y 10 MB de ancho de banda. Las versiones pagas potencian aún más estas funcionalidades y agregan otras. Los servidores están basados en Países Bajos y el backup está en Polonia. Y no solo eso, sino que también puedes hostear la aplicación en tu propio servidor en el caso de que desconfíes de los servidores de Anonadi. Si hablamos de aplicaciones móviles, hay otros desarrolladores que han desarrollado aplicaciones para Android y iOS y la forma de conectarlas con tu cuenta es mediante la API, que está disponible a partir del plan gratuito. Una de las integraciones que más me gusta es que se integra con Bitwarden. De esta forma, puedes crear los alias de emails directamente dentro de la aplicación de Bitwarden y no es necesario que ingreses a Anonadi cada vez que necesites crear uno nuevo. Antes de avanzar con el tutorial, te quiero invitar al newsletter gratuito de BTC en Español donde te comparto tips, herramientas, descuentos y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcnespanol.com y suscríbete fácilmente con tu email. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Para ingresar a Anonadi, ve a anonadi.com o al link que te dejo en la descripción. El primer paso para registrarte es ir a la derecha a donde dice Register y allí ingresa la información que te solicita. El primer punto es el usuario. En este caso voy a poner BTC en Español Demo y puedes usar cualquier nombre de usuario que esté disponible. Luego tienes que introducir cuál va a ser el email al cual vas a recibir todos los emails que se han enviado desde los alias que crees. Luego tienes que confirmar cuál va a ser ese email y luego introducir el password. A continuación ingresa el CAPTCHA y luego selecciona I accept the terms on privacy policy. Luego haz clic en Register. Allí te indica de que te envió un email al correo electrónico que le indicaste para verificarlo. Así que ingresa a tu casilla de email y luego verifica haciendo clic en Verify email address. Y listo, la cuenta ya está creada. Para crear el primer alias, ve a la derecha al botón que dice Create New Alias y allí selecciona cuál va a ser el dominio del email alias que vas a crear. En este caso hay tres opciones Anodaddy.me BTC en Español Demo.Anodaddy.com BTC en Español Demo.Anodaddy.me Entonces, como verás, las últimas dos opciones una parte es el nombre de usuario que creamos anteriormente .anodaddy.com y el otro es la misma estructura pero Anodaddy.me Si quieres mantener la privacidad al máximo, te recomiendo que selecciones Anodaddy.me solamente sin el nombre de usuario. Y luego selecciona si quieres que sean caracteres random o UUID. El UUID es el acrónimo de identificador único universal y es un conjunto de letras y palabras que no tienen absolutamente nada que ver y son difíciles de leer. Y a su vez los caracteres aleatorios son una serie de caracteres más pequeñas pero que son totalmente aleatorios y algunas veces forman algunas palabras y otras veces no. A continuación puedes agregar una descripción para identificar para qué servicio lo usaste, por ejemplo, y luego cuál va a ser el receptor. Recuerda que en la versión gratuita puedes agregar hasta dos emails que reciban los emails provenientes de estas máscaras y luego le das Create Alias. Y aquí nos aparece creado el primer alias que se llama beconcebo arroba anonaddy.me Vayamos ahora a probarlo con una aplicación real y en este caso lo que quiero mostrarte es cómo crear una cuenta en Binance utilizando este email. Entonces voy a binance.com, arriba a la derecha selecciono registrarse, hacerlo con teléfono o correo electrónico, luego ingreso el correo electrónico que acabamos de crear, ingreso una contraseña segura creada por el administrador de contraseñas, acepto las actualizaciones y que he leído los términos y condiciones y luego seleccionas crear cuenta personal y luego completo la verificación de seguridad. A continuación me avisan de que me mandaron un correo electrónico y que lo tengo que verificar. Así que acá tenemos que ver si nos llegó a nuestro destino. Aquí si entramos a anonaddy lo que podemos ver es que hubo un forward, es decir que hubo un reenvío de un email y este es el de Binance. Así que ingreso a mi email personal que puse como destinatario y aquí veo que me llega el email de Binance con el código para activar la cuenta. Así que selecciono este código, regreso a Binance, lo pego, le doy enviar y nos aparece que el correo ha sido verificado y que la cuenta ha sido creada. Recuerda que puedes utilizar esto para cualquier servicio online, ya sea para crear una cuenta de redes sociales, para sumarte a un newsletter nuevo o para cualquier otra actividad que te pidan tu email. Veamos rápidamente las opciones que nos aparecen en la parte superior del panel de control. A la izquierda nos aparecen cuáles son la cantidad de alias que están activos. Luego la cantidad de alias que están inactivos. Luego la cantidad de emails que fueron reenviados a nuestra casilla de correo de uso diario. Y luego cuáles son los emails que han sido bloqueados. Más a la derecha están la respuesta de emails que hemos hecho. Y a su vez, por último, a la derecha nos aparece cuál es el ancho de banda consumido durante el mes corriente. Recuerda que para la versión gratuita tienes un máximo de hasta 25 MB de ancho de banda. Si te llega un email de estos alias, la forma fácil para poder responder es muy sencilla. Selecciona a la derecha Send From y allí lo que tienes que hacer es escribir cuál es el email destinatario. Y cuando seleccionas Show Address, lo que va a hacer ahí te va a formar una dirección a la cual tienes que enviar desde tu correo al cual recibes todos los emails. En este caso, la dirección es b.concebo más joaquín igual vetes en espanol punto com arroba a nonadi punto me. Y esto sigue una estructura bastante sencilla. En la primera parte, a la izquierda, está el nombre del alias. Luego viene el signo más. Y a continuación viene el email al cual le quieres enviar, reemplazando el arroba por el signo igual. Luego viene el arroba a nonadi punto me, que es el dominio del alias que estamos utilizando. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ingresar al email que yo tengo registrado como el destinatario de todos los emails y allí enviar un email con esta dirección. Entonces, escribo este ejemplo de test de b.concebo, estoy enviando un email desde btcnespanol arroba gmail punto com, que es el destinatario de todos los emails del alias, pero que quiero que aparezca b.concebo arroba a nonadi punto me. Y allí, cuando lo envío a mi email de joaquin arroba btcnespanol punto com, me llega el email, pero si se fijan, no me aparece el email de btcnespanol arroba gmail punto com. Además de anonadi, hay otros servicios similares, incluso open source y con el mismo precio, por ejemplo, puede ser simple login y firefox relay, aunque sus planes gratuitos están limitados a solo 10 y 5 alias respectivamente. En anonadi, el plan gratuito tiene alias ilimitados, entre otras funcionalidades que la hacen mi opción favorita. Hace poco lanzamos la membresía paga dentro del canal de youtube, donde se publican videos tutoriales más detallados, hay una sesión mensual de preguntas y respuestas en vivo, los miembros también tienen acceso anticipado a los videos públicos, entre otros beneficios. Para este video, en particular, cree un video más detallado sobre cómo utilizar la API de Anonadi para integrarlo con la aplicación móvil, ya sea para Android y IOS, y para integrarlo a Bitwarden. Si te interesa sumarte, selecciona el botón de unirse para ver las opciones disponibles. Como siempre te digo, lo importante es tu opinión. ¿Qué opinas de Anonadi? ¿Lo utilizarías realmente? Dejame tu comentario acá abajo, y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. A tu izquierda, te comparto la playlist completa de los videos de las hardware wallets que he hecho hasta el momento, y a tu derecha la playlist con los reviews y tutoriales de dispositivos para guardar la frase de recuperación en formato metálico. ¡Nos vemos la próxima!